Los mexicanos Adrián López y Marte Cázares desarrollaron una piel vegana hecha de nopal que promete revolucionar el mundo de la moda. Estos emprendedores orgullosamente mexicanos han creado una alternativa sustentable, libre de crueldad animal, sin químicos tóxicos y libre de PVC, que guarda entre sus principales objetivos el ahorro del agua en la industria textil. El material creado por los jóvenes es 50% orgánico y está hecho a base de nopal y algodón con distintos grosores. Es transpirable y cuenta con garantía de 10 años. Asimismo, posee características que demandan diferentes industrias como la moda, la mueblería, la industria automotriz, pero sin tener un impacto negativo sobre el medio ambiente. Dicho invento se logró después de varios ensayos y errores en donde para crear material, estos jóvenes cosecharon las pencas maduras de los cultivos de cactus a través de procesos regenerativos y certificados como orgánicos. Posteriormente, continuaron con la molienda y el secado al sol y fue así como obtuvieron su materia prima en seco, de donde hicieron una extracción de proteínas y fibras para formular el compuesto deserto, el cual se transforma en una bioresina misma que le da el color verdoso natural del nopal junto a otros pigmentos orgánicos. Cabe destacar que contrario a la producción de cuero de origen animal, la cual es altamente contaminante, la producción de cactus como materia prima genera un impacto positivo en el planeta. Y es así como estos jóvenes buscan concientizar sobre el uso de materiales orgánicos y nacionales. En una de las entrevistas de los medios locales, estos emprendedores mencionaron que hacer piel derivada del nopal es muy gratificante, ya que el nopal es quizá la planta más emblemática de nuestro país. Además, señalaron que esta innovación es generadora ya de varios empleos en Guadalajara, ciudad en donde actualmente se maquila. Hoy en día, el cuero vegetal creado a partir del nopal es uno de los más buscados por las marcas y diseñadores que desean llevar sus prendas por el camino de la sustentabilidad. Es importante mencionar que en su corta trayectoria, estos productos de cuero originados del nopal han recibido varios reconocimientos como el Green Product Award 2020 en Alemania y el premio otorgado a la sustentabilidad en Monte Carlo Fashion Week en el año 2020, mismo que fue organizado por el Príncipe de Mónaco. Estamos seguros de que en los próximos años, estos jóvenes emprendedores nos darán mucho más de qué hablar y por supuesto, les deseamos todo el éxito del mundo. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este invento que promete ayudar a salvar miles de animales en todo el mundo? Déjanos tu respuesta en los comentarios y comparte este video en todas tus redes sociales. Yo soy Laura Franco y nos vemos en las próximas noticias.